¡Vacunate, PRD! ¡Vacunate, PRD! ¡Vacunate, PRD! ¡Vacunate! Desde este programa Hora Libre hacemos un llamado a toda la población a que acuda a vacunarse para que iniciemos el año 2022 libre de la pandemia. Por tu salud y la de los que te rodean, un mensaje de Grupo Burgos Multimedios y TNI, Canal 51. El último enlace. Yo soy hijafa de Nueva Canción. Hemos hijos juntos por 10 años, bajo el mismo techo. Esa era su esposa, que yo no sé por qué la otra señora dice que tiene 16 años casado con él. Cuando le está la vida imposible a mi mamá y a mi familia, y ahora quiere seguir buscando dinero por donde no. Es una imposita que mi papá esté pasando por él, que su nombre sea manchado así, porque él no es nada, es una persona humilde, de buen corazón, y nunca le puso la mano a la mano a mí, ni a mi familia, ni a mis primas que dormían en mi casa todos los días. Así que en su nombre no esté siendo manchado por personas que quieren manipular para ganar dinero. Baje aquí señor director, continuando con el tema del segmento anterior, me dé un permiso doctor, usted habla después de que yo le diga esto, continuando con el segmento anterior, cuando una mujer pone una denuncia mal intencionada. Esa hijastra, hija, hijastra porque no es hija de él, sino hija de la esposa de él. Ahí estaba también la anterior esposa de Juan Encarnación, diciendo es un hombre serio, a mis hijas nunca se puso de fresco con ella. Y aquí venían sobrina mía, prima mía, y nunca se puso de fresco con ella. Ahí está la hija, el hija, defendiéndolo, sobre una acusación que decía, que decía que él se levantaba de noche a ponerle la mano, que dice que él se levantaba de noche a ponerle la mano a la hija de que a manosearla. Esa es la acusación, malogrando la dignidad de ese, es un hombre serio, Juan Encarnación, yo no lo conozco, y no me ha dado ni un peso tampoco, ni quiero que me lo dé. Pero hay que defender a los hombres. ¿Y por qué esperaron lo último para poner la acusación y no lo hicieron cuando él la tocó, supuestamente? Ah, porque buscan la forma de joderte cuando tú tienes algo. La anterior esposa de Juan Encarnación dijo, esa mujer es un problema, con ella fue que me debató el matrimonio, y ahora quiere sacarle dinero, dañarle la figura, la personalidad a ese pelotero, que yo no lo conozco. Pero hemos estado diciendo aquí, de que, lo mismo que pasó con la esposa de David Ortiz, los otros días, que cuando son figuras así, quieren obligarlo a que suelten dinero, a que suelten dinero, si te voy a acusar. ¿Eh? Porque nadie, todo el mundo dice, ay, ni con el pétalo de una rosa. Hay mujeres malas, señores, mujeres malas, que destruyen. Hay mujeres que si tú no quieres estar con ellas, te buscan un tigre y le pagan un sicario o algo para que te hagan una maldad. También. ¿Eh? Porque la mujer se llena de odio y quiere destruir al hombre. Por eso hay que vivir con tu mujer y darle todas las libertades que tú quieras. No todas. Todas las libertades. No todas. Todas las libertades. Porque las mujeres toditas no son buenas. Porque toditas no son buenas. Darle la manutención vía el banco de reserva. Es otra cosa. En su cuenta. La victoria está llena de gente presa por manutención. Sí. La victoria está llena de gente presa por manutención. La mujer va donde la fiscalía y le dice, ay, sí, él tiene 11 meses que no le da nada. La mujer le dice, le calcula, bueno, tiene que darle 10 mil pesos. Y son 11 meses, son 110 mil pesos. Preso para la victoria hasta que no busca los cuartos. ¿Eh? Y muchas mujeres quieren buscar eso como de un cerdo de ella a buscar su dinero todos los meses sin trabajar. Porque ya tiene un hijo con ese hombre y ese hombre está obligado a darle dinero. Es un trabajo que ella hizo. Un salario. Pero la ley dice, la ley dice que tiene que ser mitad y mitad. Ah. Ah, la ley lo dice. Y más cuando son figuras públicas, sí, que son queizados, que son millonarios. Y él quiere ponerle 200 y 300 mil pesos mensuales de manutención o más de ahí. Porque dice, ah, este millonario te gana en dólares. Él firmó un contrato de 800 mil dólares y le quiere hacer daño. Porque hay que mantenerla de por vida. Entonces, ningún juez ni nadie visualiza que hay mujeres que están capacitadas para la maldad. Totalmente. Todas, solo es de que, ay, las hermanas miraban. Pero mira aquí. Ni con el pétalo de unas rosas. Hay mujeres malas, señores. Entonces, vamos a cuidar el hombre también. Mira, óyeme. Vamos a proteger el hombre. Aquí había un grupo que crearon donde ella le enseñaba a las otras mujeres cómo joder al marido. Sí. ¿Tú no sabías? No. Era como una escuela. Se reunían y que en las, ¿cómo que se llamaba? En los, el baby shower, se reunían, tenían una excusa. Se pasaban la fórmula. A la fórmula. Someten a la fiscalía. Sí. Si yo la someto a la fiscalía, ese desgraciado. Sí. Decir, ¿qué es? Así mismo. No solamente vamos a visualizar el caso. La inmaculada, la Virgen María que bajó del cielo, según la fiscalía, las mujeres son la Virgen María que bajó del cielo. En ninguna hay maldad. Mira la mujer que le hizo, que acusó a Faña. Ajá. Al ingeniero de Faña. Le acusó de que me echó una bebida, una cosa. Entonces, ya ella no pagó. No pagó por eso. Entonces, ella hizo ese daño a Faña, que suerte a Dios que no tenía sustentación, porque le hicieron unos análisis de un doping. Porque si tú me dices a mí que me echaron una droga, en la sangre te sale. Sí, totalmente. Cuando te hacen un doping en la orina, ah, pues venga, orina aquí. Ah, pero aquí no hay droga en la sangre. Entonces, ella hizo ese intento de difamación y no hay consecuencia. Sí, señor. Para la Virgen María. Toditas las mujeres son la Virgen María. Vamos a ayudar al hombre, señores. Vamos a legislar. Vamos a proteger al hombre. Vamos a poner la cosa con más pruebas. Con más pruebas. Una mujer va a la fiscalía y dice, sí, él me amenazó. Da preso el hombre de una vez. Ajá. Pero vamos a analizar bien la cosa. Por eso muchos hombres, y esta podría ser una de las causas del feminicidio. Muchos hombres se ven acorralados porque no tienen defensa. Es la justicia y dicen, pues yo, ya, yo estoy jodido como quiera. Y cometen un acto que no lo apoyamos, no lo apoyamos ese acto, pues el hombre se ve presionado. A veces hay hombres que no están trabajando y la mujer le mete una pensión y no son, no, 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 no consideran. O un hombre ganando 10 mil pesos, salario cebolla, y la mujer quiere, quiere ponerle una pensión más rápida de la cuenta. Entonces vamos, legisladores, diputados, vamos a ayudar al hombre también para que se escuchen las dos campanas de que como esa mujer que lo agredía. También presentamos un video aquí en este programa de una mujer que agredió a un hombre en el motor, ¿te recuerdas? Sí, también. Cuando se vive en el motor y la mujer lo agarró por aquí, por el cuello y le rompe la camisa y no pasa nada. Entonces vamos a ser un poco más consecuentes. Y hay hombres que van a la fiscalía y dicen, mi mujer me da golpe. ¿Y tú sabes qué es lo que hacen? ¿Se ríen de él? Sí. El hombre va, mi mujer me da golpe. ¿Tú has ido a...? No, que yo le he visto la noticia a mi hijo. Yo pensé que tú fuiste a declarar. Mi mujer me da golpe. Y cuando va a la fiscalía, lo que hacen es que se ríen de él. Yo pensé que tú habías ido a denunciar a la mujer tuya porque te da golpe. Entonces vamos a aprovechar esta situación para proteger al hombre también. Todos los hombres no son malos. No somos malos. Usted tiene 32 hijos. ¿A usted lo han demandado usted por...? Nunca. ¿Eh? Nunca. Porque la mujer sabe, si usted está consiguiendo, usted le da. ¿Y si usted no lo está consiguiendo? Yo lo deposito en el banco. Si usted no está consiguiendo, no está trabajando. Yo no le doy. Yo lo deposito en el banco. Yo le doy a mis hijos. Ajá. Y tiene que tener la prueba también. Ajá. Cuando usted lo deposita en el banco, ahí queda el bancho. Papelito. Porque la mujer va... Si usted le da los cuartos a la mujer, la mujer va a decir, él tiene dos años que no me da ni un peso. Un papelito. Ajá. Ajá. Entonces vamos a defender al hombre. Doctor Nemén Adelio, usted que ha abogado. Si me da un minuto, te enseño los papelitos. No, ya acabamos. Ah, bueno. El jueves, el jueves. El jueves cuando me hagan. Por el día de hoy, continúe con esta programación. Televisión Nueva Isabela. Y que lo vean a las 11. Canal 51. A las 10 de la noche. A las 10 de la noche. A las 51. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias 51. Ginette Gutiérrez les estará informando sobre los últimos acontecimientos a nivel nacional e internacional. De inmediato con las noticias. El ministro de Industria y Comercio de MIPIMES, Víctor Ito Bisonó, habló sobre los precios en supermercados y mercados del país. Rosemary Félix con las informaciones. Por otra parte, la Defensa Civil dispuso de 2.303 voluntarios y empleados del organismo de socorro en los diferentes centros habilitados a fin de continuar apoyando el plan de vacunación contra el COVID-19. Joanny Hernández tiene más detalles. Ahora vamos a una pausa comercial y regresamos en breve. En breve. Les... Perdón. 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 Perdón.